Hola, ¿cómo se encuentran? Avanzamos explorando las funcionalidades del Uniconverter de Wondershare. Veamos en esta ocasión cómo eliminar escenas de un video, borrar partes de un video. Bueno, imaginemos que sencillamente tomaste un video, vamos a importarlo, podemos hacer clic y arrastrarlo hacia aquí al panel, estando en la pestaña de convertir, y ahí va. Bien, este es un video MP4 con esta resolución que dura minuto y medio, y bueno, por supuesto podrías transformarlo en el tipo de video que tú desees, puedes también venir aquí en este icono y cambiarle el nombre y convertirlo. Pero antes de eso, puedes aplicarle algunos efectos, vamos a acercarnos aquí, entre los cuales se encuentra el de la tijerita, ajustar aquí, ajustar. Nosotros vamos a llamarle eliminar escenas, borrar segmentos del video. Antes de convertir el video, quiero borrar algunas escenas, de manera que aunque esté en el video original, no me salga en el video al final convertido. Hago clic en la tijerita. Este nuevo panel, viene con una línea de tiempo y una ventana de previsualización. Voy a detener aquí. Están los típicos botones de reproducir, retocer fotograma, avanzar fotograma. Total, que tú aquí puedes ir explorando o reproduciendo las escenas del video, para eliminar aquello que no te gustó. Supongamos que vas avanzando en el video, esto lo tomaste con tu dispositivo móvil. Ok, todo lo previo a la calle, esta zona del video, tú la quisieras eliminar. Bueno, colocas el marcador allí, verificas bien exactamente el momento en el que lo quieres, y entonces hacer clic en cortar. El video quedará partido en dos. Cortar. Entonces habrá un segmento 1, segmento 2. Si lo que quiero es borrar el segmento 1, que fue la primera parte que grabé con el celular, la selecciono, hago clic en borrar y este pedacito del video desaparecerá. Clic y desapareció. Ahora nuestro video comienza directamente en la calle. Puedes utilizar aquí este zoom para acercarte o alejarte, para que de esa forma tu edición sea más precisa. Y bueno, sigo avanzando. Si quisiera eliminar la escena de la bicicleta, me acerco un poco con el zoom. Por ejemplo, esa escena de la bicicleta que pasó. Supongamos que yo la quisiera eliminar. Bueno, voy haciendo clic acá detrás. Voy buscando la escena de la bicicleta. Un poco hacia adelante. Más. También puedo arrastrar aquí. Voy a, teniendo seleccionado esto, cortar aquí. Voy a buscar más dónde está la escena donde comienza a aparecer la bicicleta. Haciendo clic, aquí viene. Esta es la rueda. Hago clic hacia atrás. Vuelvo a cortar. Y entonces hay un segmento 1, segmento 2. Hay un segmento 3. Y yo voy a eliminar en el que aparece la bicicleta, que es el segmento 2. Lo selecciono. Y borrar. Entonces los videos se pegan. Este con él. Si reproduces, colocaré el mercado por aquí. Play. La escena de la bicicleta. Y un detallazo importantísimo. Si eliminas escenas y te quedan varios segmentos, el programa va a intentar crear videos por separados. Como tú quieres que este segmento y este salgan en el mismo video, haces clic en combinar en un archivo. Repito, si lo que quieres es borrar escenas del video y te quedan varios pedacitos, luego de eliminar esos momentos, esa escena del video, recuerda siempre tildar aquí en combinar en un solo archivo, para que aunque tengas aquí varios segmentos, te salga un solo video. Bueno, haces clic en aceptar. Y ahora este video original, a partir de él, se va a generar uno nuevo, con las características que tú hayas establecido, pero al cual le eliminaste y le borraste algunas escenas usando la tijerita. Por supuesto, haces clic en convertir todo, o también habría servido convertir aquí, y allí va el programa, convirtiendo el video. Y un tiempito después, correcta la conversión. A partir del video original, se habrá creado uno nuevo, pero en el cual no aparecerán aquellas escenas que tú hayas decidido borrar. Así que recuerda, si lo que quieres es eliminar escenas, momentos de tu video, clic en la tijerita, se te presenta el panel, buscas las escenas, las cortas, haces toda la edición que desees, selecciona los segmentos que quieres borrar, clic en borrar, verifica que tengas tildado combinar en un archivo, para que todos los segmentos se te transformen en un solo video, y haces clic en aceptar. Así de sencillo, otro tutorial más. Puedes acceder al resto haciendo clic en esta miniatura que te muestra YouTube, o visitándonos en lovincer.com. Ya verás que te sorprenderá la cantidad de funciones con las que cuentas en el Uniconverter de Wondershare. ¡Gracias! ¡Gracias!